Y hoy vamos a hacer un drink bien famoso con Jack Daniels. Tal vez nunca escuchaste hablar del maracuyac. ¿Qué necesitamos? Una maracuyac, agua con gas y vamos a agarrar un sirope de miel. Los vamos a enseñar a nuestro curso. Y empezamos. Este drink lo vamos a hacer en la costelera. Llenamos la parte grande de hielo y en la otra dos dosis de Jack Daniels. Y después le agregamos media dosis de sirope de miel. Ahora voy por un cuchillo y vamos a abrir el maracuyá para extraer la pulpa. Y le agregamos una dosis de maracuyá a la costelera. La cerramos. La quitamos muy bien, con mucha energía. La abrimos golpeando al costado. Y vamos a elegir un vaso alto. Este de aquí está muy bueno. Servimos todo el contenido de la costelera. Completamos con el agua con gas para darle un toque frisante a este drink. Y después le agregamos un poquito más de pulpa en la parte de arriba para sensualizar el drink. Ahora unas cuantas ramitas de menta, que le va a dar un aroma muy rico al momento de beber. Y ahí está mis amigos, maracuyá. Este drink es sensacional. Tienes que probarlo. Además de tener un sabor increíble. Holy shit my friend. Maracuyá. Sensacional. Además de lindo. Un sabor espectacular. Esta receta hasta Jack Daniels lo enseña a hacer. Bueno chicos, hagan este drink. Sacan una foto linda. Y postean nuestras historias etiquetando arroba drinkeros al. Y el nombre del drink, maracuyá. Que las fotos más bonitas las vamos a postear. Somos trinquedos. Beber con moderación.